Buenas noches, señor ¡Ahora sí! ¡Arriba! Tu reloj dame, tu reloj pa' tu historia, tu reloj Tu reloj dame, tu reloj pa' tu historia, tu reloj Y la puerta de tu casa, tu reloj Sentía que se reparaba, tu reloj Y la puerta de tu casa, tu reloj Sentía que se reparaba, tu reloj El reloj dame, tu bolsera, mamá, oye En la cantera tú llevabas, tu reloj pa' tu historia, tu reloj Y la puerta de tu historia, tu reloj Pastorita tiene guarané y esa mamá, mira si me quiere Tu reloj dame, tu reloj pa' tu guarané, tu reloj pa' tu guarané, tu reloj Pastora me dijo un día, tu reloj Que a un día me lo daba, tu reloj Pastora me dijo un día, tu reloj Que a un día me lo daba, tu reloj El pa' quien dijo que ya me llamaba, y en la carretera mamá Sh cowrell Tu reloj dame éxugar a tu peor Musica elements Alma Fatherita tiene guarané y me lúdame, tu reloj Díselo a Caja Persil 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 Díselo a Caja Persil